Solicitó su derecho a réplica, ya que se siente vulnerado en sus derechos. Se trata de Óscar Jesús Roncal Gamarra, hombre que fue intervenido por efectivos policiales del puesto de auxilio rápido de la Policía Nacional en la localidad de Juan Guerra. Indicó que el informe periodístico lo afectó significativamente. Aquel día 30 de junio, como todos los días yo venía o vengo todos los días acá a Tarapoto, a mi trabajo, y en Juan Guerra había el operativo, lo cual lo tomo como cualquier operativo que siempre hay, porque tengo los documentos en regla y bueno, me estacioné, me pidieron mi DNI y ahí me llegué a enterar que tenía requisitoria. O sea, no sabía que tenía. No sabía, no sabía, no sabía para nada. Pero sí tiene un proceso que se hacía. Sí, tengo un proceso que lo estoy viniendo, que lo han activado porque eso fue en el 2020, la mamá de mi hija tuvo un problema de salud y bueno, y le ha reactivado recién este año. Entonces yo lo estoy llevando, pero de acuerdo al abogado me dice que para que tener yo conocimiento de una requisitoria tengo que haber sido notificado. Y usted no fue notificado. No fui notificado. Entonces es una de las observaciones por las cuales mi abogado pidió en su momento la nulidad del proceso. Irregularidades en la requisitoria, ya que no fue notificado debidamente, por lo que se enteró que tenía problemas con la justicia el día de la intervención. En primer lugar, salí en las noticias como si fuese una gran detención, como si fuese una persona yo dedicado a ser un delincuente. Incluso yo lo llegué a leer los comentarios el día lunes que salía a las cuatro y media de la tarde. Entonces ahí menciono y me sentí mal porque... Los comentarios por los comentarios. Claro, o sea, muy aparte de que puedan decir toda la gente, porque en primer lugar basta que Dios y las personas que conocen saben cómo soy, con eso para mí es suficiente. Pero sí me siento apenado, ¿por qué? Porque tengo una niña de Moyo Bamba que en cualquier momento va a ver. Va a ver la publicación, va a ver el video y definitivamente va a leer los comentarios. Entonces, por mí puede ser normal, pero también tengo que cuidar mi imagen. Yo no me meto con nadie, yo trato de sobresalir, prefiero trabajar en silencio y dedicarme solamente a lo que son los míos. Entonces, el policía no entiendo por qué se generó la expectativa de llamar a la prensa y por qué me hizo esperar tanto en Juan Guerra para venir acá a Tarapoto. Entonces, ese es un tema que también le he consultado a mi abogado para que él vea por qué se presentó estos casos. Espero que él ya... Él me ha dicho que ahí se puede hacer una demanda al policía. Pero todavía yo no estoy con tanta seguridad de lo que sea así el reglamento. Señaló que tras su liberación viene solucionando el problema junto a su abogado, lo que espera que esta situación no se vuelva a repetir. La verdad, me siento ofendido por todas las cosas que han mencionado sobre mi persona. En primer lugar, la prensa, en el caso de ustedes, generaron, pues, hicieron una... A ver, ¿cómo podría yo expresarme? Se hizo tanta fama de una detención que ni siquiera ha sido por robo, ni siquiera ha sido por hurto, no ha sido ni asalto. Es una detención que cualquier persona está dentro de la... del cometer... o bueno, o está dentro de las posibilidades que pueda tener un problema de alimentos, ¿no? Los cuales estoy sustentando porque tampoco no es como... Pero si es consciente que tiene una requisitorial. Ah, no, sí. Que tiene un requisitorial. Yo soy consciente desde el día que me menciona el policía que yo tenga un requisitorial. Quiera o no quiera, cuando yo le pregunté, mi estimado, ¿de dónde viene esta intervención? O mejor dicho, la requisitorial. Cuando me dijo del juzgado de Moyo Bamba, de Paz de Letrado, es este... Entonces dije, definitivamente, el único proceso que tengo es esto, ¿no? Por lo de vengado. Cosa que yo voy a sustentar para aclarar, porque también sobre el proceso es un tema ya... Lo estás solucionando. Lo estoy solucionando y es un tema entre la mamá de mi hija con mi persona, ¿no? Al igual que en esta oportunidad, muchas personas son intervenidas en la carretera Fernando Belaúndeterri a la altura de la localidad de Juan Guerra. Esto desde la implementación del puesto de auxilio rápido de la Policía Nacional en esta jurisdicción.